México, Andrés Manuel López Obrador rendirá protesta este primero de diciembre como presidente de México. Tras haber buscado en tres ocasiones la banda presidencial, el morenista hoy cumplirá su sueño de transformar a México. Siete minutos después de las nueve de la mañana horas dio inicio a la sesión en Alcámara de Diputados por la toma de posesión de AMLO. El debate te llevará la mejor cobertura en este día histórico para México. Andrés Manuel López Obrador saldrá desde su domicilio particular en Tlalpan, en el sur de Ciudad de México, con destino a la Cámara de Diputados. En punto de las once de la mañana, hora centro, iniciará de la ceremonia de transmisión de poderes, en la que el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, entregará la banda presidencial al presidente de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, y éste la entregará a López Obrador, quien jurará el cargo. El nuevo presidente ofrecerá un discurso a la nación de una hora que finalizará con el himno mexicano. En esta nota, toma de protesta AMLO presidente toma presidencial. ¡Suscríbete al canal!